Bienvenidos a Billisto Slide Education. El tema de hoy es acerca de uno de los icoterms más utilizados alrededor del mundo en lo que se refiere al comercio exterior. Bueno, empecemos. FOPRO presenta las siglas Free On Board. Se debe utilizar para carga general como bidones, bobinas o contenedores. No es utilizable para carga a granel como arroz, maíz o harinas. El vendedor entrega la mercadería sobre el buque, es decir, sobre el puerto de embarque de donde proviene la mercadería. El coste del transporte lo asume el comprador. El vendedor contrata el transporte principal y realiza los trámites aduaneros necesarios para la exportación. El vendedor entrega la mercadería en el momento en que la carga sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. En este momento se traspasan los riesgos de pérdida o daño de la mercadería del vendedor al comprador. En el siguiente gráfico podemos ver un claro ejemplo de los riesgos que se pasan del vendedor al comprador. El comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercadería, como flete, descarga en el puerto de destino y demás trámites de la aduana de importación. Gracias por ver nuestro video, esperamos que les sea útil.